Hola que tal amigos de resumen de salud, les saluda Gabriela Mora desde la conferencia sobre microbiota que organiza SWERT y FARGESTA, acompáñenos. Hola que tal amigos de resumen de salud, nos encontramos con el doctor Rodrigo Vázquez quien nos va a hablar de la microbiota. La microbiota gastrointestinal, lo que era antes conocido o que la gente en general conoce como la flora intestinal, es todo un grupo de bacterias, de microorganismos, de arqueas que conviven con nosotros en nuestro cuerpo. Es decir, nosotros tenemos millones de bacterias y esta microbiota, específicamente la microbiota gastrointestinal, nos ayuda a muchas cosas para nuestra salud en general. Además, esta microbiota, estas bacterias, al comunicarse con las células de defensa de nuestro cuerpo que están repartidas a lo largo de todo nuestro tracto gastrointestinal, lo capacitan y le enseñan a nuestro sistema inmunológico a cómo defenderse y cómo funcionar muy bien. De tal forma que si logramos tener una buena microbiota intestinal, nuestro sistema inmunológico va a poder funcionar bien y por lo tanto se van a poder prevenir muchísimas enfermedades relacionadas con alteraciones inmunológicas. Pero también puede ayudarnos a ciertos trastornos funcionales gastrointestinales que están presentes desde etapas tempranas de la infancia. O sea, el cólico infantil se puede ayudar de una cepa probiótica que en este caso la que ha demostrado la utilidad es Lactobacillus reuteri protectis. Esta cepa, Lactobacillus reuteri, este probiótico, tiene la utilidad que ha demostrado en varios estudios que de forma consistente demuestra que se acorta el tiempo de duración del cólico de lactante, que es un padecimiento muy frecuente y que no contábamos con grandes herramientas los médicos para su manejo. Entonces, el contar con esta nueva herramienta, bueno, pues acorta este tiempo y ayuda a este padecimiento que en sí no es una enfermedad grave necesariamente, pero que sí afecta la calidad de vida del niño y sobre todo los papás que se preocupan que su niño esté llorando constantemente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias, hasta entonces.